Amigos de Todo Iberoamérica, nos vamos a Maracay, Ciudad Jardín de Venezuela, donde tenemos en nuestro analista al ingeniero Jesús Márquez. Jesús, feliz con café, 11 años, preparando el mejor café desde el estado de Aragua. Feliz con café, Antonio. Extraordinario, se dice muy rápido 11 años, pero qué cantidad de información ha pasado durante los últimos 11 años de nuestra vida, la vida del mundo. Lo último, lo más novedoso y hecho por nosotros, no copiado y pegado. Sí, ha dicho una cosa que es muy importante. Con café cambió el cortar y pegar. Eso es bien importante decirlo. Antiguamente todo el mundo cortaba y pegaba, pero no había análisis, no había opiniones. Eso es uno de los cambios más importantes del café, ¿no? Y tú eres un responsable de eso porque tú analizas, tú fuiste el hombre del set, después fuiste el hombre del mobile. Después nos dijiste, había aquí a los shows más importantes donde se produce la noticia. No he sido yo, hemos sido todos, ¿verdad? Todos. Hay que reconocer el gran trabajo de Antonio Basilio Acampo, de Hugo Londoño, de Graviel López en Valencia, de Balmore León en el Zulia, del amigo allá de Puerto Ordaz, el músico, el músico tecnológico. Bien temprano en la mañana secuela el café, se endulza y se saca, se reparte todas esas tazas de café que a veces son impresionantes la demanda, como ha sido gracias a todos los seguidores por esa aceptación que ha tenido en este resumen desde el día viernes hasta el día de hoy. De toda la información que hemos tratado de recordar los momentos alegres, los momentos apasionantes, las innovaciones, los cambios, los viajes en avión, las madrugadas. Me acuerdo, un día me llamaste yo estando en Las Vegas, eso a las cuatro de la mañana, con aquel tremendo frío y Jesús, ¿qué es lo que hay de nuevo por allá? ¿Qué es montada? Porque acuérdate, el cambio horario en Venezuela en la época de enero son casi cuatro horas y media, casi entre cuatro y cinco horas de diferencia y poder estar conectado hace, no hace día de ayer, hace cinco años, hablar con alguien en Australia, con alguien en Las Vegas, con alguien en Uruguay, en Montevideo y con alguien en Calabozo, estado huarico, que creía mucha gente que era era mentira, que era algo que nosotros hacíamos ahí por por meter un embustido en vivo, era en vivo y sigue siendo en vivo, con café es ese espacio que todos los días genera la mayor cantidad de información pero analizada, no copiamos ni pegamos, no repetimos, tratamos realmente de hacer lo que hay que hacer, no somos un medio que que lastimosamente reproduce algo que está como innovación, buscamos el origen de la innovación y llevamos esa innovación hasta el final. Jesús, ¿por qué se te ocurrió lo del CES, que el ideólogo eres tú, por qué se te ocurrió que tenemos que estar en el Mobile World Congress de Barcelona? Si el CES era aquel momento tan impresionante que pudimos vivir cuando conocimos a Bill Gates en aquel momento y vimos cosas que probablemente iban a pasar en el año 2000 y posteriormente ir en el año 2010 a Las Vegas, conocer la ciudad que nunca duerme y además de eso ver el evento más grande del mundo en el área de electrónica del consumo, poder conocer de primera mano a los CEOs de todas las empresas, ver aquella innovación incipiente en aquella momento, ir en contra corriente, te acuerdas cuando tuve aquella idea o aquella manifestación de decir que Blackberry lastimosamente iba por un mal camino y decir hasta el momento, no el día, pero sí prácticamente el momento en cuando nuestros amigos de Blackberry lastimosamente nunca quisieron escucharnos, había que pagarles, había que pagarles para poderles hacer un comentario positivo o negativo y bueno, todas esas grandes empresas poderlas conocer de primera mano, gracias a Dios lo pude hacer con mi mi esposa, gracias a Dios tuve todo el apoyo en aquel momento tuyo porque era algo que estábamos haciendo por primera vez para tratar de sacar una conversación en vivo a través de una pequeña computadora con un wifi buscando en todas las vegas a ver dónde nos podíamos conectar desde cualquier hotel y haciendo algo que en aquel momento era novedoso, gracias, tenemos que darle gracias a los amigos de Digitel que nos brindaron en aquella oportunidad un pequeño roaming que para nosotros fue extraordinario que para nosotros fue extraordinario poder conectarnos y hablar contigo y con todos los seguidores en aquel momento de esa posibilidad de hacer un roaming cuando prácticamente era imposible en esas conversaciones. Hoy en día, hoy en día, hoy en día en día Y era roaming de que teются y roaming de datos. Exactamente, hemos debustado todas las mieles, ya 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 el C se ha convertido en un evento tradicional, gracias a Dios la vida probablemente lo podremos retomar en cualquier otro momento, pasaron esos años duros desde el 2013 donde lastimosamente estuve bastante enfermo, pero hemos tenido el accidente que tuviste cuando ibas saliendo ¿te acuerdas? la primera vez que eras invitado siempre se pagaba tú pagabas de tu bolsillo, lo vi desde el CES y cuando Samsung por fin te te invita la gente de Samsung pues resulta que pasó un accidente con tu familia exactamente, cuando iba a la ciudad de Caracas en el vehículo, bueno, lastimosamente tuvimos un accidente bien terrible gracias a Dios, mi familia le salió un poco lesionado, yo también un poco lesionado, pero no fue nada del otro mundo pero extraordinario el acercamiento de los fabricantes que tenemos que decirlo, hay que reconocer que durante estos 11 años hemos tenido gran apoyo de los fabricantes de las agencias de publicidad, de las agencias de PR, de grandes amigos como Saulo Paso, como la amiga Tula, como el extraordinario amigo el ingeniero, muchas personas reconocen que el desaparecido en este momento, el amigo de Samsung, Luis Cobo no sabemos dónde está metido, Dios quiera que esté ocupando un gran puesto por allá en Samsung, en algún lado haber compartido con él con el otro amigo de Calabozo que hoy en día está trabajando en Fort Lauder este, de Samsung también, haber coincidido Jorge López Jorge López haber coincidido con grandes amigos haber coincidido con grandes amigos hay que reconocer el decano en esta área como es el señor este de alta densidad ¿verdad? lo hemos conseguido en algunos viajes y hemos podido compartir grandes momentos como tiene que seguir compartiendo este país que tiene que salir de este bache económico para poder volverlos a enraizar y poder enderezar porque un país sin innovación es un país que es un país sin sueños ¿entienden? y realmente el mundo sigue soñando a una velocidad y lastimosamente nosotros en este momento hemos tenido que prácticamente llevar los motores a a cero pero seguimos creando y seguimos creando la mejor información en los últimos 11 años no dormimos seguimos haciéndolo todas las noches lo mejor posible todas las mañanas en la madrugada nos paramos para estar presente el gran sacrificio el último gran sacrificio que se hizo que tú tuviste que hacer mucha gente desconoce que hay la gente piensa que esos son viajes de ensueño donde tú sales en un avión y llegas a un paraíso llamado Las Vegas a un paraíso llamado Miami Nueva York Ciudad de México Francia o en caso específico de Barcelona y todo es todo es chévere no pasa ningún nada la gente desconoce las horas de sueño que a veces se pasan en una plaza porque no llegó la acreditación o porque no llegó en un momento determinado el recurso para poder accesar a un hotel y gracias a los grandes colaboradores que siempre lo hemos tenido los grandes colaboradores esos colaboradores que a veces no están reflejados aquí con nosotros pero que son los que hacen posible que este sueño que le llevamos a cada uno de nuestros seguidores todos los días y es agradable porque tenemos caféses españoles caféses centroamericanos caféses americanos del sur de la Florida del norte de la Florida de Nueva York de Los Ángeles de todo Suramérica poder vernos reflejados y que esta marca mira ha sido bien agradable cuando yo he llegado por lo menos y a ti también te ha pasado cuando he llegado a un sitio y tú dices hola soy de Concafé Antonio Hugo Jesús y todo el equipo y cuando uno pone el logo en la computadora y abre aquella computadora la gente ya sabe detrás de eso hay una información que todos los días es reflejada es analizada es digerida para poder ver hasta donde el mundo avanza y hasta donde podemos nosotros reproducir eso en Venezuela yo quiera que que sean muchos los años que podamos compartir con nuestros seguidores estoy muy agradecido por esa esa extraordinaria foto que sacaste con mi amiga Iber Díaz cuando se hizo la inauguración del Maccafé nos tomamos un café en el café de McDonald's y lo disfrutamos con un café con la extraordinaria amiga Iber Díaz que bueno gracias a Dios también se contentó mucho de ver y todos mis compañeros que trabajaron conmigo en McDonald's le dieron un reto y es interesantísimo lo que estamos hablando hace minutos cómo ha cambiado la vida las redes sociales Antonio ha sido extraordinario ver el acercamiento de verdad yo me acuerdo cuando hablamos hace años de lo que podría ser Facebook y lo que es hoy en día Facebook yo sigo al señor Zuckerberg y gracias a Dios tengo la dicha de que el señor Zuckerberg ha hecho tantas innovaciones en apenas 10 años ¿te acuerdas del año pasado cuando hablaban de que de que ya Facebook era un viejo el viejo de las redes sociales un anciano bueno ahora es cuando está maduro igual que con café ¿entiendes? y bueno extrapolando las cosas que podamos hacer este ha evolucionado muchísimo las redes sociales gracias a esos hombres y mujeres que día tras día dan lo mejor decir para que cada día el mundo sea más pequeño el mundo cada día es mucho y mucho más pequeño hace yo me acuerdo que en el primer CES que después posteriormente fue al CITIA en el año 2010 cuando conocí al CEO de Samsung en aquel momento el hombre hablaba de la posibilidad de cuando llegaran a 300 millones de usuarios de smartphones en el mundo en el año 2013 y en apenas 8 o 9 meses esa ese salto cuántico que dio los smartphones y que Samsung catapultó su su estructura de smartphone de una manera espectacular hasta el día que pudimos estar en el CES de 2012 y compartir ya no solamente aquel pequeño dispositivo Galaxy sino aquel gran emporio que venía con las tabletas con los smartphones con la serie Note y toda esa serie de cosas que día tras día la hemos podido complementar con nuestros amigos en Venezuela con las extraordinarias inversiones que ha hecho las tiendas CLX una gente que cree en Venezuela sigue creyendo en Venezuela cuando muchos se montan en sus aviones y se van a hacer inversiones en otros países hay que reconocer que la gente de CLX sigue creciendo en Venezuela sigue creyendo en Venezuela si hay que reconocerlo hay como igual hay que reconocer los extraordinarios logros que ha hecho Venezuela con inversiones como las de la gente de Siragón verdad el amigo Paseyo Sam ha hecho cosas extraordinarias como haber logrado el primer premio para Venezuela en un evento como el CES premio de diseño de ingeniería verdad y haber creado una marca no solamente de equipos de cómputos de televisor de cámara bueno hasta él sale ya en el último video de la cuestión haciendo un Iron Man eso es extraordinario porque se cree en Venezuela padre e hijo exactamente los amigos de Centel gente que cree en Venezuela Centel los amigos allá compartimos con ellos en el Sitia de New Orleans en el año 2012 también los amigos de Yes con todos sus problemas y con toda esa edición un poquito extraña del mercado están invirtiendo y siguen invirtiendo y son una marca venezolana que ha crecido en el mundo y está aunque a veces ellos piensan que son mucho más del mundo que de Venezuela siguen siendo venezolanos pero ha sido muy agradable conseguirse gente venezolana en todos estos sitios donde hemos ido Hugo tú y yo y todos los que de una u otra manera nos han ayudado a que estos 11 años sean años de gran desarrollo de gran crecimiento gracias espero estar con nosotros esta hermosa mañana venir un nuevo programa donde estaremos conversando contigo gracias Antonio y felicidad y saludos a todos y que cumplan muchos manos gracias escuchamos bien los de sus marcas de Semaracay en el estado de Aragua emmeni söyle